Mi madre quedó viuda con 37 años y siete hijos de 18, 16, 14, 12, 10, 5 y 11 meses. Típica escena familiar, yo estoy en la cocina preparando la comida junto a mi madre, esperando que llegara mi padre y en ese momento sonó el teléfono y una voz con la que estuve soñando muchísimo tiempo y me dijo, baja deprisa que a tu padre le ha pasado algo. Bueno, yo supe inmediatamente que mi padre había sido víctima de un atentado. Para mí la literatura, tanto en su faceta como escritura, como lectura, me han salvado la vida, lo digo en las charlas ante los chicos y las chicas. Yo escribía ya de joven, de adolescente, y me aferré a ello como una arma de supervivencia, de resistencia. El día 11 de marzo de 2004 cogí el tren como siempre y en la estación del Pozo, justo cuando iba a reanudar otra vez la marcha del tren, soñó una explosión muy fuerte. Y la explosión fue en el mismo vagón que donde estaba yo. La fundación nace justo el día que estamos despidiendo a Rodolfo. Presentamos la fundación que lleva su nombre y que pretende hacer prevalecer los valores que él tenía, es decir, desempeñar todo lo que él hubiese podido aportar a nuestra sociedad, no encarnado ya en su persona, pero sí en la fundación que lleva su nombre. Sí, esa difusión de sus valores, esa transmisión de su conocimiento, educación en valores, convivencia, tolerancia, solidaridad, lo que había primado en su vida, precisamente es lo que la fundación da voz e intenta difundir. Cualquier ideología, por muy bonita que sea y muy romántica que sea tu idea, no justifica matar a nadie, o sea, a la gente hay que respetarla. Entonces, en esa manifestación, ese silencio fue clave. Muchos podrían pensar que había que vengarse, que había que buscar más violencia a la violencia. Y no, lo que hicimos fue estar tranquilos, recordar que todo el mundo tiene una opinión, tiene una idea de las cosas y que hay que trabajar para que eso sea una realidad. Esto del terrorismo, como veis, es un sufrimiento para el que le ha tocado. A mí me ha tocado esto, a otros compañeros los han matado, han matado a muchísimos, os puedo hablar de 800, 900. En la vida civil se han tenido que ir de casa montones de gente de su tierra, han tenido que dejar sus negocios, han tenido que dejar su vida. Y allí, de una manera bestial, empezaron a golpearme con todo lo que tenían encima, desde barras de acero, que llevaban barras de acero, patadas en la cabeza, en mis extremidades, por todo mi cuerpo, hasta que hubo un golpe de tantos que me habían dado en la cabeza, en el que, bueno, tuve la pérdida de conocimiento. Hay mucha gente todavía que no se da cuenta de esa maldad, que no se da cuenta de esa enfermedad. Esa enfermedad que es matar a los que no piensan como tú o a los que no están en tu grupo político. ETA tenía su grupo político, que era Herri Batasuna, que era el grupo político que, antes de matar a mi hermano y después de haberlo matado, justificó el asesinato. Cuando pasó todo aquello, lo que siente, creo, una persona, es el silencio más absoluto, a pesar de que pueda haber ruidos en la calle. Siente el silencio más absoluto, siente la nada. Pero en pocos segundos me doy cuenta de que he perdido a mi padre y que jamás volveré a verle. Y además lo más grave, que es que no he tenido ni tiempo de despedirme. Lo que hay que saber en esta sociedad nuestra, vasca y española, es a tener tolerancia y a escuchar al otro. Y esto que ahora tanto se habla de las emociones, de empatizar, pues que hay que empatizar con las víctimas, ¿no? Y dejar aparte todos los posicionamientos políticos, de siglas que sean, y tolerar, y tolerar al otro, y saber escuchar. Y al asomarme a la ventana vimos pasar a los bomberos, policía, ambulancia, y entonces uno de mis compañeros me dijo, ojo, es que eso que he oído tiene que ser una bomba, tenía que ser una bomba porque ha sonado muy fuerte, y la hemos oído aquí. Claro, yo no había oído nada, pero cuando levanté la mirada desde la ventana y vi al fondo una columna de humo, fue la sensación de decir, esto está cerca de casa de mis padres. Y en ese instante que te miras y que piensas, ha sido él, pero la mirada del compañero me decía, va, seguro que no, ya verás cómo no.